Alguno pensará que voy a pecar de imprudente, pero la serie Patria, de la cual he visto cinco capítulos, son ocho en total, estoy deseando de ver los otros dos, me parece también de lo mejor que se ha hecho en España como serie de televisión, en este caso miniserie. A mí hay un tema que me cuesta mucho verlo, empezarlo a ver, me da pereza, que es todo lo que implica ETA, ETA y el contexto histórico. Yo con 13 años viví en Vitoria seis meses, fui al colegio de los hermanos corazonistas y no me enteré de nada. Sé que una vez fui con unas personas al monte Arrate, allí que hay tanta afición al ciclismo, y había como un ermita, una iglesia, que no entré, pero había unos altavoces y fue la primera vez que tengo memoria de que oí hablar en una lengua que yo no entendía ni sabía de qué iba, y era la euskera de duje con el paso del tiempo. Me cuesta mucho, me cuesta mucho, he visto películas, he visto, me cuesta mucho tanto por los casi, los 900 muertos que han caído por un lado de todo color y condición, como por el dolor también infringido en un momento determinado en el otro lado. Presos separados, el GAL cuando actuó, terrorismo de estado, no es como para enorgullecerse, pienso yo, pero bueno, empecé a verla, digo, bueno, vamos a ver. El primer capítulo posiblemente es de lo mejor, este Aitor Gabilondo, que es el creador de la historia, realmente enlaza muy bien los dos mundos, ¿no? El mundo de dos tipos de madres, de dos tipos de víctimas, vamos a llamarlo así, la que tiene a un hijo suyo que es Etarra, que está encarcelado, y la que evidentemente su marido ha sido asesinado en su pueblo natal. Y viene el tremendo, se basa todo ello en la novela de Fernando Aramburu, que abarca pues 30 años del conflicto vasco, que tuvo impacto evidentemente en el propio Euskadi y en el resto del país por las consecuencias que hubo, ¿no? Yo creo que hay momentos, yo creo que Euskadi poco a poco les irá pasando, como en África del Sur, en Pretoria y todo aquello, que cuando ya con el triunfo de Mandela, etcétera, 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 ha habido en algunos casos unas terapias individuales o colectivas, como queráis llamarlo, entre verdugos y víctimas, ¿no? Sobre todo aquellos carceleros que cometían, que no simplemente vigilaban la cárcel, sino que lo que hacían eran torturar y demás, hay que tener un temple muy especial, especialmente constructivo y positivo para, y con unas ganas de una gran catarsis y de una gran terapia y una gran curación para mirar a los ojos a quien te ha torturado o a quien ha torturado a seres queridos tuyos. Refleja muy bien aquí en la historia de patria, sobre todo, el matriarcado vasco. Las mujeres tienen un carácter muy especial, ¿eh? No voy a entrar en matices que hoy en día te metes en un pantano, pero si observáis a la mujer, a un tipo de mujer vasca, yo siempre tengo presente la historia que dirigió, si la memoria no me falla, Immanuel Uribe, la muerte de Miquel, que lo interpretaba Immanuel Arias. La muerte de Miquel. También una brechale. Y aquí lo bueno es que hay momentos en que te pones de piel de gallina por lo que estás viendo, por las actitudes. Es muy importante que los propios vascos hablen de su historia, de sus actitudes, de las frases que se dicen, del por qué amigos y amigas de toda la vida en un momento determinado se dan la espalda y se dan las cosas. Del fanatismo de unos y otros, de la falta de diálogo, de la falta de pacto, de la falta de consenso, de la falta de comprensión, en definitiva, de la falta de humanidad. Yo de los cinco capítulos que he visto, he tardado un poquito en empezar patria, patria, otra vez, no hacía mucho había visto una serie también que hablaba de, si os acordáis, del mundo de ETA, de los primeros, del inspector Manzanas, uno del primero que cayó y todas estas cosas, y del primer guardia civil que cayó en un control de carreteras. Pero esta sí que supera, sobre todo porque se mete ahí en las entertelas del ser humano, reflejan perfectamente que en algunos casos llego a pensar, no sé si están actuando o si lo que están haciendo es simplemente manifestar sus propios sentimientos, ya sean sentimientos, digamos, de haber chale o ya sean sentimientos, voy a llamar, españolistas, no lo sé. Y eso todo con mucha austeridad, con buen pulso, no se caen en lágrimas fácil, no, no, eh, pero sí que te está sacudiendo al mentón, te noquea, te noquea continuamente por las miradas de aquella gente y cada cual saca conclusiones. Aquí sí que la dialéctica, yo no sé si hace silencio, debe hacer silencio, yo no me atrevería, eh, no me atrevería. No sé si has de guardar silencio ante todo lo visto y oído. Dicen que la historia tiende a repetirse. Es una teoría que hay, ya sabéis, igual que un director siempre hace la misma película, todo es muy discutible en la vida, ¿no? Pero ojalá hayan cosas que no se repitan jamás. Ojalá. La muerte de inocentes o la muerte de personas que por tener una bandera en el balcón o a lo largo de la historia o tener un sagrado corazón en la puerta de su casa como había antes y cosas de estas. Que cada uno tenga lo que le dé la gana y que practique lo que quiera y que viva y que deje vivir. Ojalá esta serie sea... Ya te digo, me faltan dos capítulos por ver. No, he visto cinco, si son ocho, pues sí. se me va la olla. Pues tres, claro. Ojalá ha sido para comprendernos mejor, entender nos mejor, desarrollar empatía. No compartiremos cosas, pero entender que el otro tenga otro punto de vista. Ojalá. por Euskadi y por lo que todavía se llama España y por lo que todavía se llama mundo. Salud, mucha salud y viva la paz.